Hola amigos, miren, continuando más o menos con lo que pude conseguir hace un tiempito atrás de la consola Nintendo 3DS Bueno, o sea, no 3DS, sino la 2DS, New 2DS de SXL, que es este modelo, aquí tengo unas mica Quería mostrarles que compré esos dos bolsitos, como lo pueden ver, acá tengo sus dos, las dos etiquetas Las iba a botar, pero las traje por si acaso para hacerle un vídeo y mostrarle Probablemente ya por ahí lo hayan visto en internet O sea, y también, bueno, esta es de la marca Ori, se puede ver acá, licenciado por Nintendo Y como les digo, probablemente lo hayan visto por ahí en algunas tiendas Quizás no les llame para nada la atención, hay un montón de fundas mejores Un montón de cosas que destacan más, digamos Pero lo compré porque era económico Y bueno, fuera de eso me dio confianza Se agargo más o menos con un poquito como de esponja para que te amortivo una caída Se ve lindo en un principio, cuando compré la consola no lo compré Pero me vi en la necesidad de comprar porque no tenía como protegerla y no quería que por dejarla dentro de la mochila se me llenara de tierra o cosas así Esta es la mica que te vienen las dos, que ya compré una, ya la pegué, pero me quedaron pésimos Me quedaron súper mal pegadas Y compré otra Para tener ahí de reserva Esta aproximadamente la compré en Weplay por unos 4.000 pesos Esta Y esta creo que costaba 4.990 Y aquí tengo la boleta, el precio de Weplay Eran las últimas dos que quedaban Y ahora dirán por qué tengo dos Ojalá hubiera una 3DS y una 2DXXL Pero no Una viene con sorpresa que a algunos les causa la risa A otros quizás no les guste Quizás lo considera un insulto Pero miren, vamos a comenzar por esta donde guardé la 3DS Algo como les digo, económico Pero no por ser económico se siente algo de mala calidad Al contrario Obviamente no va a ser algo como de marca Pero digamos que de una calidad regular Por ejemplo Los soportes aquí La pieza que te soporta plástica que soporta la consola Es bastante resistente No se siente una pieza plástica como de mala calidad Se ve, se siente bastante resistente Tienes también, por ejemplo La opción para regular acá El largo del tirante este que te rodea Para colgarlo del hombro Tiene un logo que Lo muy probable es que obviamente con el desgaste y todo eso Lo lavas, se va a caer en pedazos con el tiempo Como cualquier cosa Las costuras se sienten bien No se sienten algo de mala calidad como les digo Como a veces pasa con ropa de algunas figuritas Tiene un logo de Pokémon aquí De la marca Ori como dije Y por la parte de atrás Tenemos Este, bueno no se como se llama Aquí esta pieza metálica Que es como las típicas que usan los llaveros Pero se siente de mejor calidad Si, no a un nivel presumido No a un nivel como les digo Algo ya como profesional Como un sistema anticaída Como de un arnés Pero si se siente mucho mejor calidad De que un Que estas típicas cositas De estas argollas que siempre encuentras En los llaveros Que encuentras en las ferias En las ferias artesanales Y también te tiene para sujetar Este tipo de correa aquí Para sujetarlo en el cinturón O en la correa que puse en tu pantalón Ahora Los bolsillos quizá No sean lo mejor Porque las cosas A mi al menos Como quedan un poquito sueltas Se me salen Ya miran Aquí tenemos Bueno también tiene para cortar esto Tenemos esto aquí Y tiene como un Un material Como una Como les digo Pucha no se Es suave Como bien suave Pero no se como Se llama Es como un tipo polar Así Como un tipo polar Lo he visto en varias cosas Pero es como un tipo polar Este material es como El típico de los bolsitos De las mochilas Que uno va Bueno cuando iba al colegio Aquí tengo el cargador original Que es el que te viene con la consola Bien delgadito el cabre Si eso no me gustó mucho Ahí se puede ver Que queda bastante bien Si queda Bien 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 Ahora el problema de esto Es que si colocas Bueno para ser un poquito Más realista Si pone algo chiquitito O algo Un poco menos tamaño Aquí En este bolsillo Lo más probable Es que se te salga Por estos dos agujeros Porque no hay ningún cierre adentro Eso se los comento Para no decirle Que todo es como tan bonito Pero por lo menos Por el otro lado Por el contrario Si guardamos algo acá Donde está el cierre Que tiene doble cierre Que está bien bueno Ese sistema Si guardamos algo acá No vamos a tener Ninguna clase De problema Al menos yo no me he topado con eso Entonces aquí tengo Los La 2DSXL Dos jueguitos Que puse ahí Acá No he guardado nada Aún en este bolsillo Y tiene para poner un lápiz Ahí Hay algunos Estuches por ahí Que por ejemplo Hay uno que me gustaba mucho Que era como de cuero Con la forma Como de un Como de un bolsito de Zelda Me gustaba mucho Lo quería encargar Pero dije no Para que pagar tanto Si al final Esto cumple la utilidad Y es suficiente Y aquí como le digo Tiene para poner el lápiz Mientras que el otro Por ejemplo Tenía otro tipo de lápiz Y es que tiene como la espada La espada maestra Creo que se llama De Zelda Aquí mientras tanto Compré juegos baratos Compré el Este El Triforce De Zelda Y el Ocarina of Time Ahí lo tengo Mientras tanto Y el Mario Kart Aunque eso no está Muy baratito Tenemos este tipo De Maya acá Que son Igual sabemos Que son cosas materiales Que normalmente se rompen Con el uso Pero acá no creo Que el uso sea algo Totalmente excesivo Algo que también me gusta Que tiene el logo aquí De Nintendo 3DS Y se ve como Bueno Como le digo Es de la marca Ori Ustedes saben que la marca Ori Es una marca más económica Licenciada por Nintendo Pero que se siente algo de calidad Se siente algo bien Algo Algo que Si te cuesta 5 mil pesos No se siente que estás pagando Digamos Mucho Por lo que es Ni sientes que estás pagando De hecho No siento que Que es algo Caro Siento que de hecho Estoy recibiendo harto Con lo que normalmente Ahora cuestan las cosas Por ejemplo Pienso que normalmente Algo así como esto Podría costar unos 12 mil pesos Simplemente por venir Con un logo de Pokémon O por ser de Nintendo Independiente Que no es original Pienso que esta cosa Como le digo Este bolsito Normalmente lo encontraría Por 12 Quizá 15 mil pesos Encuentro que por 5 mil pesos Quizá ya ha rebajado El valor Pero encuentro que por 5 mil pesos Chilenos Como el equivalente A unos 5 dólares Deben ser como unos 8 dólares Americanos Me imagino Creo que está bastante Bueno el precio Me imagino que en Estados Unidos Esta cosita debe costar Unos 5 dólares Por la conversión Yo calculo que deben ser Unos 8 o 10 dólares Por ahí Pero como le digo Para mi yo creo que Es totalmente recomendado Y como les digo Normalmente uno suele ver Estas cosas Porque te traen Un logo de Pokémon Porque traen un logo De no sé De GTA Porque traen una marca Un simple logo Un mísero logo Creo que no De repente no vale la pena Pagar Por un logo Yo sé que dicen Que el diseño La calidad La moda Y toda la cosa Pero hay cuestiones Que de verdad no lo valen Si al final Tu lo lado Se destiña Se te cae Se rasga Va a pasar igual Y eso Aquí tenemos Este estuchito Y que al menos Me ha cumplido bien Compré también La carcasa Está como de silicona También de la marca Ori Que en la caja No sé dónde la guardé Creo que la boté También de la misma Marca Ori Y Vamos a Mostrarles Tengo todavía El plastiquito Se me mancha mucho Si La mica parte Que no me quedó bien pegada De hecho Se ve que está Súper manchado No dura nada Lo limpio Bueno por la grasitud De la piel No dura nada Y Esta se me mancha No sé si será buena idea Ponerle esto o no Pero yo creo que si O si no se rayan los botones Quizás no se manchan Cuando la guardo Entonces como digo Esta pieza es de silicona Creo que estaba Bien bueno Me cuesta así un poquitito Presionar el botón de power Ahí Hay que presionarlo Como con el dedo chiquitito Tiene lo espacio necesario Queda como justa y precisa No se sale Está todo bien Bien bueno Todo puesto en su lugar Obviamente se le raya Un poquitito Porque como la estaba Guardando en una mochila Como que se manchó Ahora bueno Ahora dentro de este bolsito Yo creo que no voy a tener Ningún problema Pero No todo bien La mica como les digo Elementalmente no la pegué bien Y me quedaron como burbujitas Y unos pelitos marcados Y el otro Que se me llena De pelusas De pelo Acá hay mucho pelo De polvo Tierra Pero ese es un gran problema Pero en si como les digo Está bien bueno El conjunto Recordemos que estas cosas Si todas Al menos donde ya las compré Se compran por separado Aparte la mica Aparte la La carcasa de silicona Y aparte El bolsito Algo así Que por ejemplo Podría decir Es que Si esto tú lo dejas así Los juegos se salen al tiro Se suelen Se salen Entonces Si tú lo guardas Dentro del bolsito Así tirado Y por ejemplo Se da vuelta Lo más probable Es que cuando tú lo abras Los juegos se te van a salir Y se van a caer Entonces la idea Por lo menos Lo que yo me ha tocado Aquí Experimentar Es Siempre Ojalá En posición Vertical Digamos Con los tirantes De la Con los tirantes Del Bueno Esta corre Hacia arriba Ojalá Si lo guardas Dentro de la mochila Lo llevas siempre así Para que no se te salga Nada de De adentro Pero como les digo No hace lo bueno Que al tener un cierre Te quedas cerrado Y si algo se escapa Va a quedar dando vuelta Y el problema Es que si se queda dando vuelta Se va a tocar con otra cosa Se va a raspar Se va a pelar Se le va a salir No sé Se va a echar a perder El papelito Este que viene pegado Al diseño del juego Entonces como que Va a dar un poquito de pena Y ahora ¿Por qué traje? Aquí me van a matar Yo creo ¿Por qué traje dos? Es porque lo necesitaba Para otra cosa Aquí en el frente Se nota más vacío No tengo nada Porque no tengo El cargador original Tengo un cargador alternativo Que es bastante feo Pero aquí Nos encontramos Dice 3DS Y nos encontramos Con una PSP Esta la compra usada Por eso está tan deteriorada Aquí metí algunos jueguitos Que se salen Y metí una memoria acá Con un adaptador Para el Pro Duo Mientras tanto Es mejor que lo que tenía De hecho tenía Esas carcasas plásticas Como bien robustas Que son buenas Pero el problema Es que se les mete El polvo por todos lados En cambio Aquí al menos Está sellado Está digamos Más protegido Si Para el impacto Yo creo que si cae Igual va a golpear La consola Quizá hubiera sido mejor Que fuera un poquito Más acolchada Eso creo que sería bueno Pero por el precio No está tan malo Ahora si cae de frente Yo creo que Va a amortiguar Mucho mejor Es el único Contra digamos Que le podría poner Me ofrecieron Llevar una maletita Que era como un poquito Más gruesa Pero el problema Es que si llevaba Esa maletita Solo iba a quedar En la consola Iba a quedar Dentro de la consola Entonces no me iba a quedar No iba a entrar Nada más Entonces por eso Preferí llevar esta Ya y eso amigo Ojalá les haya gustado Esta pequeña revisión Si alguien tiene ahí La intención De comprarla O de que la ha visto Por ahí Les digo que si son Unas buenas fundas Sirven Y cumplenla Para lo que son Construidos obviamente Y que Hay que aprovechar ahora De que todo esto De Nintendo 3DS Ya se está haciendo Más escaso Quizá por ahí digan No pero si todavía Esto no lo descontinúa Ni nada Si pero acá Quizá Si pero acá en Chile Lamentablemente Todo esto Ya no se encuentra Es súper raro De hecho como les digo En las últimas dos La 2DS XL La encontré En otra región Ni siquiera la encontré En la quinta región Donde yo vivo Traté de comprarla En línea En tiendas Que tuvieran como una oferta O precio más razonable Porque de hecho Te la subieron A 180.000 pesos En Microplay Te está costando 180 En Falabella El precio normal En Zetamar Se acabó En Weplay Quedaban dos En Temuco Ya ya compré una La otra es comprarla Usada por Falabella Intenté comprar Como les digo La consola Y no hubo caso No había despacho A la quinta región Tenía que ir A buscarla En la quinta O tercera región Creo Y la otra No me acuerdo Otra región Era más al sur En Punta Arenas Pero obviamente No voy a viajar Travesar todo Chile Para ir a buscar La consolita Si me sale mucho más barato Pagar el envío A la casa Entonces Como por eso Les digo Para los que quizás Se metieron A último tiempo O tienen Una consola De estas Y planean Por ahí No sé Retomar algo De la consola Les recomiendo Que al menos Acá en Chile Que empiecen a buscar Las cositas Que se están Quedando últimas En las tiendas Porque después Ya no va a haber más Y vamos a tener Que comprar por páginas Como WeeBay Quizá Aliexpress En páginas Extranjeras Y cosas alternativas O bien usadas O bien mandar a hacer Entonces como le digo Aprovechar que Aún quedan Pocas pero quedan Lo mismo los juegos físicos Juegos físicos Antiguamente Imagino que quizás Las páginas Encontrían más de 100 Ahora te encuentras Con suerte 20 juegos Así que ahí les digo Como recomendación Los que tienen Esta consola Aprovechen Si es que no la tienen De bloqueada Obviamente Aprovechen de Equiparla Ya que En un tiempito más No van a ver Muchas gracias amigos Por ver el video Ojalá les haya servido Si pueden ahí Den un like Un comentario Que se agradece mucho Y Chau chau